¿Quieres que vas para ti? Ubrimos tanto, mi amor, y no hemos tampoco Seré malvó, y ahora no soñamos Y todas, todas palabras que bajaron Que casi no tenemos nada ¡Vamos, amor! ¡Vamos, que vas! ¡Vamos, que vas! Quiero que me acuerdes, me recuerdes Yo por mi padre, no te olvidaré Y a lo mejor, volvemos, encontrarnos ¡Hijos de edad! Muchísimas gracias, hoy quedaron los aplausos Son para todos ustedes que bailaron Y que nos den un excelente recibimiento Le vamos a brindarle un fuerte aplauso a Yulemi Cortés Pero bien fuerte, que se escuchen Pregálame monitores en general, por favor, Inge, a todos Monitores a todos, por favor Por favor, porque no se haya funcionado